Les identifican no sólo esta pañoleta, valores de amistad, solidaridad y una filosofía de jóvenes comprometidos. Albacete acoge el 7 y 8 de abril la 30 edición del Certamen Joven de la Canción Scout. Canción que ellos mismos crean y cuyas letras giran en torno a valores tan importantes en nuestros días como son el respeto a la naturaleza, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, la no violencia o la justicia. Participan 15 grupos scout de toda la comunidad, 13 presentan canción. Son 1.100 niños y jóvenes acompañados de sus monitores, un certamen que además llenará a la ciudad de actividades. El centro neurálgico será la IFAB, habrá Gincana en el Parque Abelardo Sánchez y todo tipo de talleres en el Centro Joven. Este año la temática, las artes. Vamos a tener artistas albaceteños de renombre. Va a estar Sergio Delicado, que es un pedazo de artista albacete. Si no lo conocéis, os invito a que lo conozcáis, que va a estar ahí impartiendo un taller. Vamos a tener una compañía de improvisación, que también les va a dar, una profesora de literatura, en fin. Un fin de semana scout en la capital. Los ganadores representarán a la Federación de Castilla-La Mancha en el Certamen Nacional Canción Joven Scout. Gracias.